Bueno, no sé, ha salido el partido así y bueno, contenta por todo el equipo, por el club y bueno, muy feliz. Bueno, pues después del gol, que justo ha sido en el minuto 4 o 5, no recuerdo, ya se me ha hecho un partido súper largo, ya vas a contratiempo, a contrarreloj, pero es verdad que hemos salido muy intensas, sabíamos lo que nos jugábamos, y creo que hemos demostrado el tipo de equipo que somos. Sobre todo en la unión de este grupo, en la creencia de todas mis compañeras, del cuerpo técnico, desde el principio de semana sabíamos que dependíamos de nosotras, que no había cálculos, que simplemente teníamos que salir a ganar y acabar bien la temporada y encima nos ponemos en décima posición, que es una posición muy buena. ¿Has marcado? ¿Para qué más gol? Para mi madre, ¿no? Por el día de la madre, además, ella me dijo que iba a marcar y que hiciese alguna dedicatoria especial, y bueno, pues le he mandado un corazón para ella. Sí, a pesar de la temporada que hemos tenido, sobre todo al principio, esa mala racha en la que nos metimos, yo durante todo el año me he encontrado muy bien, excepto esos meses de lesión, que lo pasé mal, pero bueno, me he encontrado muy bien, aparte el club nos trata increíble, tenemos los mejores servicios médicos, tenemos de todo, tenemos de todo y eso hay que ponerlo en valor y bueno, pues gracias a todo lo que tenemos alrededor, podemos cumplir así de bien en el campo. Son sentimientos muy encontrados, pero sobre todo alegría, satisfacción por cumplir el objetivo, era lo que todos deseábamos, la permanencia y bueno, es lo que he dicho, sabíamos que dependíamos de nosotras mismas y que teníamos que jugárnoslo todo en estos últimos 90 minutos y creo que lo hemos dado todo y por supuesto agradecer a la afición que siempre está con todas nosotras y bueno, pues al final es de todos. Sí, todo suma y más si viene desde el Presi, Monchi, todo eso suma muchísimo, porque al final están aquí a pie de campo contigo, te transmiten y te dan confianza para salir al campo y demostrar que este equipo es de primera división. Que las quiero a todas, que ha sido un año fantástico a pesar de esa racha mala en la que nos metimos, que también, aparte, anímicamente, me emociono, anímicamente fue duro, pero supimos reponernos y salir más fuertes de ahí, que nunca nos rendimos, como dice nuestro lema, hay que luchar hasta el final y creer, creer en nosotras mismas, en lo que éramos como grupo, por lo que somos y eso, hay que creer porque nadie daba un duro cuando estábamos con seis puntos, hay últimas, estoy segura de que mucha gente pensaba que no íbamos a salir de ahí y nosotras creímos en nosotras y aquí estamos, en primera división otro año más. ¡Gracias!